En esta oportunidad, Mañana en Casa TV, quiero hacerles partícipe de lo que fue el cuarto aniversario de auxiliares navales dominicanos. Acompáñenme. Distinguido vicecomodoro, don Eduardo Ríos, alta dirigencia y distinguidos miembros de los auxiliares navales dominicanos, los oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas que nos acompañan, distinguidos miembros de autoridades victimáticas acreditadas en el país, señores miembros de la prensa, señoras y señores, muy buenas tardes. En el día de hoy nos llenamos de regocijo al conmemorarse con la bendición del Altísimo el cuarto aniversario de la Fundación del Servicio de Auxiliares Navales Dominicanos, institución que adornada del más alto sentido del honor y de un firme y decidido accionar en favor de la comunidad marítima, es, sin lugar a dudas, merecedora del respeto y la admiración de todos nosotros. Los auxiliares navales son una organización de carácter civil en la que sus miembros participan de manera voluntaria para ayudar con la seguridad de la vida humana en el mar, así como con la preservación del medio ambiente marino. La efectividad de instituciones similares en todo el mundo ha sido puesta de manifiesto a través de respuestas oportunas ante innumerables situaciones de calamidad que han culminado con el rescate de miles de personas y la preservación y recuperación de un alto número de embarcaciones. Es por ello que el incremento de las operaciones marítimas en nuestro país por parte de las embarcaciones que se hacen a la mar al realizar actividades económicas de hígado de pesquera, de recreo y transporte, demandan de una amplia calidad de servicios y recursos que permitan alcanzar una seguridad marítima integral y de calidad. Desde esta perspectiva, los auxiliares navales constituyen un elemento multiplicador de las capacidades con que cuenta nuestra Armada para el cumplimiento de la misión institucional, la cual desprende la atención a nuestra calidad de ser la autoridad marítima como lo que imponen nuestras leyes y la constitución de la Armada. Desde su creación hasta el día de la fecha, los auxiliares nos han acompañado en cada una de las situaciones de emergencia en que ha habido vidas humanas comprometidas en el mar. Han participado en misiones de altos riesgos, mayormente en condiciones de tiempos adversas y sobre todo los recursos propios, poniendo a nuestra disposición sus tripulaciones en vacaciones y aeronaves. Todo esto en procura del más noble de los ideales, el salvar vidas humanas en el mar. Cabe resaltar que los éxitos y logros alcanzados hasta el momento por esta organización han podido materializarse gracias a la visión, esfuerzo y trabajo en equipo generado por su liderazgo institucional. La encomiable labor realizada por el pasado comodoro nacional, don José Antonio Dán y su estado, vino a ser la chispa iniciadora de la maquinaria que hoy podemos ver en marcha, funcionando con alta eficiencia. Le ha correspondido al señor comodoro nacional, don Manuel Tavares, la ardua tarea de afinar esta organización con una visión futurista que permita a los auxiliares navales impactar de manera contundente a la comunidad marítima nacional. Consciente de este importante desafío, la Almana y los auxiliares navales de República Dominicana han desarrollado un importante proceso de sinérgica para propiciar un mejoramiento sostenible de ambas instituciones en las áreas de búsqueda y rescate, preservación del medio ambiente marítimo, inspecciones a embarcaciones de recreo, capacitación marinera, entre otros. Como resultado de este proceso, se han encaminado esfuerzos hacia metas establecidas de común acuerdo, como lo es la conclusión de la revisión del anteproyecto de ley de auxiliares navales, el cual ha sido remitido a través de los canales correspondientes a los órganos legislativos. A nuestro juicio, este nuevo documento aporta los elementos necesarios para ofrecer un marco legal moderno y coherente, que de seguro llenará las expectativas, tanto a los miembros auxiliares como a las instituciones llamadas a interactuar de manera directa con esta organización. En adición, comisiones técnicas de ambas instituciones coordinan de manera directa todos los requerimientos necesarios para que la Armada proporcione entrenamientos en temas de navegación, infección en vacaciones de recreo, comunicaciones navales, búsqueda y rescate, así como cualquier otro tema de interés por parte de los miembros de las sociedades navales. De manera recícloca, estos han incluido a miembros de la Armada en sus entrenamientos sobre primeros auxilios, en los que han participado oficiales, guardiamarinas y alistados de quienes hemos recibido los informes acerca de los altos estándares de calidad de dichos entrenamientos. Otra actividad importante que hemos desarrollado de manera coordinada lo constituye el sistema electrónico de despachos y con luces de embarcaciones de recreo. Para estos fines, hemos diseñado una robusta aplicación informática que aprovecha los adelantos de la tecnología computacional para la realización de despachos, pero conservando un estricto control de las mismas y sobre todo amparados en las normas dictadas por la Ley 3003 del año 1951. de 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 la Ley 3003 del año 1951. Esta es nuestra nueva oficina, ubicada en el bloque de Vega 19. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días